¡Aplausos! 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 ¡Gracias, ricomasti! ¡Punta! ¡Vená! ¡Venéjate! 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 ¡Gracias! ¡Seguir! ¡Seguir! ¡Seguir jugando! ¡Seguir buscando! ¡Gol! ¡Bien, Mariano! ¡Bien, Ferro! ¡Dale! ¡Ferro! ¡Dale! ¡iskaz! ¡Ferro! ¡Señor! ¡Bravo! ¡Bien, Boaんな�� rédución! ¡Bien! ¡Bien, Sabra, don y ¡Grusta todos los tornos! ¡Gracias a todos los candidatos! ¡Bien,ớpame, ayer. ¡Bien, arrive! ¡Gracias! 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 ¡Ale, Santi! ¡Bien! ¡Está bien Franco, dale! ¡Gol! ¡Ale, rápido, rápido, dale! ¡Bien Franco, eh! ¡Gol! ¡Jolí! ¡No lo puedes perder este! María ... ... No, 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 no. No, 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 no. ¡Con ferro, dale! ¡Bien, chiqui! ¡Bien, chiqui! ¡Vante vuelta! ¡Bien, chiqui! Enferro, bien, dale Y a ella quien la sanciona Y a ella quien la sanciona Y a ella quien la sanciona No, pero dirijan mejor Claro, cobren bien muchachos ¡Hazte vuelta! ¡Hazte vuelta! ¡Gol! 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 ¡Bautista! ¡Hazte vuelta! ¡Hazte vuelta! ¡Hazte vuelta! ¡Hazte vuelta! ¡Hazte vuelta! ¡Hazte vuelta! ¡ relationships! ¡Hazte vuelta! Acá, pero vos para dirigir mal. Bien, Ferro, bien. Así vos. Así vos. Tivo. Tivo. ¡Sí, Santi! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, Santi! ¡Suscríbete al canal!